¡Gracias! Y de ahí el guión a lo que es la película, hay muchas cosas que crecen y que simplemente se van haciendo cada vez más grandes y cada vez mejores. Y creo yo que eso es, pues primero que nada, gracias a la labor de equipo que tuvimos, Mil y yo con Alejandra Cárdenas. Y después, juntas, le ofrecimos la película a Marco Polo, nos dijo que sí, fuimos felices, y de ahí, bueno, buscar a uno de los actores nos fue diciendo que sí, fue padrísimo. El guión estaba escrito, habíamos pensado en Luis Gerardo muchísimo desde el principio, de hecho se ha pedido a Méndez, su personaje, nada más que con ese. Y bueno, pues fue fabuloso haber encontrado a Michelle Brown, porque es un gran actor y hace un trabajo muy bonito. Y bueno, Juan Pablo Medina, a veces cuando estaba estudiando yo al guión, decía, ¿qué diría Chespi aquí? Y entonces, pero estamos muy contentos de que todos los que están ahora sí son un equipo muy, muy padre. Marco Polo, es su primera película, pero no se ve como una primera película. Le quedó padrísima, ya quiero ver tu siguiente película. Y bueno, sobre todo, también especialmente muy contenta por estar compartiendo la pantalla con mi hermana, que fue un sueño hecho realidad desde Chile. Hola, ¿qué tal? Soy María Lareda, y bueno, quiero mandar un saludo muy grande a Cine y Más, e invitarlos a todos a que vean Casa que Pueda este 14 de febrero, e invitarlos también a todos a que vean la conferencia de prensa de Casa que Pueda. La verdad es que, como ya dijo Marta, como dijo Polo, como dijo Alejandra, este es un proyecto súper especial, de verdad es muy especial para mí, porque, pues Marta y yo teníamos muchas ganas de trabajar juntas, y todo empezó como una aventura desde chiquitas, ¿no? Y bueno, esa aventura fue creciendo, 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 y hoy resulta que es Casa que Pueda, es que yo sería un presidente para que trabajemos juntas y hagamos ese sueño realidad. Y estamos muy contentas con el resultado, muy emocionadas con todo el recibimiento que hemos tenido por parte de la gente que haya visto la película, y muy contentas con el equipo que se formó. Es verdad, que Gerardo Méndez fue como, desde que estaba Marta escribiendo el guión, fue así como, oye, para el personaje de Gustavo, ¿quién, no? Y las dos al mismo tiempo, así de, Gerardo Méndez, así, al cual, al cual. Entonces, pues todos se fue dando, también Fernando Luzano lo queríamos, así desde el inicio, Chesky, Michelle, que fue una joya tenerlo con nosotros, y realmente ver cómo se siembra una semilla, es un sueño, y se va, va terminando, y va creciendo, y es lo que hoy, casi es quien pueda, realmente es algo muy bonito, y yo sí quiero, pues, dar las gracias a Matita, por ser mi compañera de juegos, por ser mi compañera de juegos desde chiquita, y, pues, estar aquí el día de hoy, y Polo, que hizo un maravilloso trabajo, y Chesky, que también le echó ganas, y Ale también, por toda la magia que logramos juntos, muchas gracias. Hola, soy Juan Pablo Medina, un saludo a Cine y Más, y los invito a ver la conferencia de prensa de casi si quien pueda, no se la pierdan, estreno 14 de Florento. Gracias a Marta, por invitarme a un personaje tan diferente a mí, fue un trabajo difícil, y gracias por darme el personaje, el hilo conductor, el personaje que lleva el peso de la película, y, pues, gracias por venir, Polo, gran amigo, gran director, te agradezco todo, Ale, que era un placer trabajar contigo, Misael, que haremos un placer trabajar contigo, que haremos un placer, gracias. Bueno, gracias por venir, ya lo quiero demasiado, yo quería decir que, sí, ya no me queda mucho, a mí me dio mucho gusto cuando me llamaron a hacer el casting de esta peli con Miri, gracias Miri, que, nada, yo trabajé con Marta hace muchos años, hace como unos 12 o 13 años, y nos dejamos de ver, y me encontré con una Marta productora, una Marta que escribe, que tiene muchas ganas, y que las cosas se le dan, porque como pueden ver, no quedó un nivel de tiempo en el casting, y, primero y principal, me da mucho gusto, Martita, verte sentada en esta silla, con todos ustedes, siendo loco de lo que Marta está haciendo, y Miri, y, bueno, yo me disfruté mucho de esta película, para mí es un placer, yo vivo fuera de México, y es un manjar volver a México con una película como esta, con un grupo de actores, con un director como Polo, que es un gran director, y con un equipo mundial, que lograron que, Casas de Quien Pueda, sea la película que va a ser, y ya la van a ver, así que nada, muchas gracias, y a disfrutar mucho. Hola, soy Alejandra Cárdenas, productora de Casas de Quien Pueda, en cine y más, vean la conferencia de prensa, por favor, vayan a ver el 14 de febrero, Casas de Quien Pueda, se van a divertir mucho. ¿Por qué no se van a reír de algo, de una comedia romántica, que tiene nuestros chistes, nuestro sentido de humor, nuestros actores, las caras que nosotros vemos en nuestras pantallas, o sea, creo que es lo lógico que el público de un país se acerque a su propio cine, ¿no? Eso es lo que debería de ser. Así es en China, así es en la India, y ojalá así sea México para siempre.